¿Qué es lo que genera esta plaga fiscal? Es decir, somos unos genios en las artes, tenemos cultura en psicología, mucho más profundo que en otros países, tenemos cultura en igualdad de género, aprendemos rápido, tenemos cultura en derechos humanos, pero nos cuestan los impuestos, entender los impuestos que estamos pagando en cada oportunidad. Y ahí llegamos a la conclusión de que la causa de esta plaga, de esta cuádruple plaga fiscal, la causa es nuestra falta de cultura fiscal que la genera un régimen que oculta los impuestos. Eso es lo central, no es el populismo, no es nada de todo lo otro que se dice, es nuestra falta de cultura fiscal generada por un sistema que esconde los impuestos.